Buenas a todos, soy Artic y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el que estamos otra vez en Hypixel para jugar una partida de TNT Run y como habréis podido apreciar en el título tengo el rango de youtuber, pues sí, me lo han dado hoy y realmente es una pasada tener esto porque ahora mismo, pues entre que puedo volar, en que puedo unirme a las partidas que están a punto a punto de llenarse, por lo tanto, pues es más fácil encontrar una buena partida Bueno, pues ya volvemos a estar aquí, simplemente pues resulta que me he encontrado un hacker en mi primera partida grabando con el rango de youtuber, si es que a veces dan ganas de meter una hostia, por suerte lo tengo grabado, así que este sí que se va a comer un reporte bueno, bueno voy a solo recortar la parte en la que se le ve pues fácilmente hackeando por ahí y la voy a subir en privado para mandarla al foro de Hypixel, así que ese tío sí que le ha tocado el gordo que dicen, así que bueno, vamos a ver qué tal funciona hoy el día de momento somos 20 de 24 y nada, con el rango de youtuber, pues eso, no sé hasta qué punto tengo que volver a contaros las cosas, porque como he quitado toda una partida y había hablado bastante, pues no me acuerdo de qué partes os había dicho y cuáles no uy, 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 que me quedo aquí qué partes y cuáles no, pero bueno, básicamente lo que os había contado son las ventajas del rango de youtuber, que son bastante interesantes entre ellas, pues se tienen todas las ventajas de los usuarios VIP los usuarios que han pagado para hacer VIP en este servidor pues tenemos exactamente las mismas ventajas pero además podemos cambiarnos el nombre normalmente los youtubers tenemos el pequeño problema, ¿no? llega un punto en el que hay un problema, que es que normalmente te encuentras a gente a suscriptores jugando, te encuentras a suscriptores tuyos pues aquí en el servidor, sobre todo al ser un servidor tan conocido como es Hypixel pues te los encuentras jugando y entonces te empiezan a perseguir y te empiezan a decir cosas y no paran de perseguirte a todos lados y se unen a tus mismas partidas y van directos a matarte a ti y entonces eso es algo que normalmente ha sido complicado, ¿no? para los youtubers, porque pues es una dificultad añadida que no tendríamos por qué tener y por lo tanto la gente de Hypixel ha decidido habilitarnos el comando barranic, que nos permite pues camuflarnos con el nombre de usuario que nos dé la gana siempre que no esté registrado es decir, no podemos ponernos por ejemplo yo que sé, Willyrex o Vegetta o el que os dé la gana, Celopan pues no podemos ponernos esos porque ya son nombres que están registrados que están comprados solo podemos ponernos nombres que no existan y entonces pues es algo bastante bueno ya que te camuflas como si fueses un VIP cualquiera se te pone el rango de VIP aunque realmente seas youtuber y así nadie te reconoce y nadie puede saber que estás ahí ni matarte a ti antes que al resto así que es una buena ventaja que nos sirve bastante a los que somos youtubers y a veces nos encontramos con estos problemas y realmente pues está muy bien que lo hayan añadido por otra parte tenemos también el nombre naranja cosa que nos va a facilitar también bastante al hacer directos y cosas así en el que vosotros tengáis que encontrarnos que tengáis que saber si estamos por ahí o simplemente en partidas normales como por ejemplo si ahora algún suscriptor estuviese jugando aquí en Hypixel pues si entrase a mi lobby que ahora hablaré de eso también pues en vez de tener que ir buscando entre todos los nombres grises a ver si hay alguno que se llame Arctic pues simplemente simplemente necesita ver si hay alguien con el nombre naranja entonces ya si ves que tiene el nombre naranja y así que luego miras el nombre y ves quien es así que está muy bien esto que os decía del lobby como sabréis hasta ahora siempre he utilizado el de esto el lobby 1 siempre había utilizado el lobby 1 pues a partir de ahora voy a utilizar el lobby 3 siempre 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 que juegue a TNT Run estaré en el lobby 3 así que os recomiendo que si os hace ilusión pues verme o queréis jugar contra mi pues siempre que juguéis estéis en el lobby 3 también como yo y así si por casualidad pues yo también quiero jugar en ese momento os encontraréis conmigo si estoy jugando así que yo creo que es una buena forma de mantenernos más o menos controlados ¿no? para saber a dónde tenéis que ir si queréis encontrarme si en ese momento estoy en el lobby sin tener que decirlo yo siempre por Twitter ya que tampoco pues me apetece estar todo el rato que me conecte pues diciéndolo y eso pues me podréis encontrar siempre en el lobby 3 por ahora quedamos 4 jugadores hay alguien que me ha reconocido por lo que parece porque creo que alguien me ha preguntado algo así de Sirártico yo que sé que me sigue yo que sé que han dicho por el chat que tampoco he tenido mucho tiempo de leerlo mientras hablaba pero me ha parecido leer algo así así que sí ahora cuando termine se lo diré y es una buena forma también de hacer pues ese pequeño extra de publicidad ¿no? tener un poquito más de audiencia porque la gente pues tiene curiosidad ¿no? de saber cuál es tu canal porque tienes el rango este de youtuber básicamente el vídeo de hoy trata de esto de las ventajas del rango de youtuber pero tampoco hace falta que estemos todo el rato hablando de eso porque si no será un poquito pesado y me acaba de petar el juego toma ya ¿qué hago? a ver ¿qué tengo que hacer yo para que me vayan bien las cosas? Logging in pues me parece muy bien chico pero me dejas entrar otra vez ¿o cómo va la cosa? ahora voy a tener que cortar la partida joder siempre igual es que no sé yo ya qué hacer con estas cosas bueno pues me da igual juego otra y cerramos porque es que estoy harto de problemas yo no entiendo qué pasa aquí bueno vale adentro vamos a ver si aquí alguien comenta algo me hace mucha gracia eso que la gente es como mucho más abierta ¿no? más sociable contigo siempre enseguida hay alguien que te saluda sobre todo los VIPs o los MVP enseguida pues te dicen algo y no sé a veces te preguntan el canal y eso que os decía cuando te lo preguntan puedes decirlo al ser youtuber pues te puedes saltar te puedes saltar las normas estas de no hacer spam y puedes poner tu canal por lo tanto la gente puede puede visitar tu canal ¿no? y si le gusta pues suscribirse siempre es una pequeña ayuda extra aunque aquí la mayoría de gente es de habla inglesa así que no 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 pueden suscribirse la mayoría pero bueno siempre hay algún español por aquí ¿no? así que viene bien venga pues las have fun vamos a ello a ver ¿cómo podemos hacer esto? porque es que estamos en el mismo mapa tenemos que hacer alguna cosita especial ¿no? creo yo yo creo que podríamos jugar en plan muy agresivo como veis vamos a tirar a tanta gente como pueda voy a ir a por ese que parece que va todo recto creyéndose que que no le ve nadie o algo y luego me voy a comprar el casco de 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 cristal que me apetece no sé es un casco que queda muy bien y ahora que tengo suficientes monedas como para comprarlo pues es bastante interesante llevarlo a ver este tal Goku Goku ¿dónde vamos? venga que os encierro a todos por aquí que os encierro a todos por aquí Goku ¿dónde vas hijo? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿que tienes que caerte hombre? ¿que tienes que caerte? ¿no lo entiendes? no, no no quiere no quiere morir parece ahora sí ahora sí así me gusta nada no se pueden hacer estos los dobles saltos deberían de poderse hacer seguidos porque es que si no no te sirven para volver a subir cuando estás cayéndote aunque realmente supongo que la función de los dobles saltos sería para hacer un salto más largo ¿no? para llegar a sitios donde normalmente pues no llegarías si hay algo pues muy lejos puedes aprovechar el doble salto para llegar y no sirven pues para subirse pero es que es tan justo siempre tan justo que siempre vienen ganas de probarlo y siempre vale la pena pues intentar un poquito este porque corre más porque alguna gente corre más que yo no, no lo entiendo muchas veces me pasa anda, mira ese lleva un poco ale, ale, ale pero ¿qué hacen? el señor minion ¿el señor minion se ha caído? sí se ha caído el señor minion vamos a ir a por este ah no esta pues vamos a ir a por esta ahí vamos que vamos a por ti mierda no sé por qué hago mal estas cosas o sea realmente a veces me salen mal unas tonterías que yo no lo entiendo ala hostiazo se ha metido el tío ese desde las de la penúltima capa hasta el final del todo anda que vale quedamos 8 jugadores no está mal pero somos bastantes más de los que pensaba y para llevar 140 monedas pues parece que nos ha tocado una partida de gente bastante experimentada bastante buena no nos vamos a quejar siempre viene bien jugar con gente más buena de lo normal así mejoramos un poco pero vamos que a veces se te cruzan y pocas cosas tienes que hacer como ahora siempre igual bueno pues nada encima he perdido yo no sé qué pasa que cuando juego sin grabar gano y cuando grabo no gano nada se me desconecta me salen hackers yo es que ya no sé qué hacer pero bueno esto ha sido todo por este vídeo espero que os haya gustado ahora si consiguen terminar ya de una vez pues voy a comprarme el casco si no hay tiempo pues nada recordad que podéis darle un like suscribirse si aún no lo estáis tendréis la IP de este servidor abajo en la descripción recordad los juegos de TNT en el lobby número 3 siempre que estéis jugando por aquí si no pues a veces supongo que avisaré por Twitter que lo tenéis también abajo en la descripción que es twitter.com barra artycraft por ahí podéis encontrarme y a veces pues digo alguna tontería no suelo usarlo mucho pero siempre viene bien seguirme por si acaso así que nada esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós vamos a ver Gracias.